Es una falta de respeto que algunos diputados del Partido de Liberación Nacional se hayan referido a los movimientos estudiantiles legítimamente escogidos como no verdaderos movimientos estudiantiles. Es más, la diputada Rosaura se dejó decir que no eran los verdaderos estudiantes que estaban ahí. Entonces, como yo le dije en la intervención que tuve, acaso los estudiantes universitarios de la UTN, del Tecnológico de Costa Rica y de la UNED, no son verdaderos estudiantes en comparación con otros estudiantes de otras universidades públicas. Es una falta de respeto que ellos hayan dicho y tratado de deslegitimar este movimiento totalmente justo y válido que aboga por la justa redistribución del FES. Es decir, que los recursos económicos que se reparten por parte del FES sean distribuidos de forma equitativa a las universidades que en este momento tienen menos recursos económicos. No es justo que la Universidad de Costa Rica, como la Universidad Nacional, que tienen alrededor del 50% de estudiantes, entre ellas dos, se lleven el 72% aproximadamente del FES, mientras que la UTN, la UNED y el Tecnológico de Costa Rica apenas obtengan el 26%, teniendo un 46% de población estudiantil. Sí al FES, pero sí a la redistribución. Por otra parte, cabe señalar que nosotros no queremos destruir el movimiento estudiantil ni a las universidades públicas. Eso lo rechazo categóricamente. Lo que queremos es defender a todos los estudiantes y que de una vez por todas la redistribución del FES sea efectiva en este año.